¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? ¡Hola! Soy Vader y tengo un nuevo video para que mires. No hablas y Vader, pero no importa. Tenemos un nuevo video y que nos anduviste pidiendo, sí, vos. Vos nos pediste este video, ¿por qué? Porque no tenés idea cuáles son las diferencias entre todas las Stramberg que podés conseguir. Son todas iguales, las ves más o menos los modelos clásicos, original, prog, metal. Son todos iguales, en forma, te puede cambiar la cantidad de cuerdas, alguna boludez en la construcción de madera o accesorios, pero son más o menos la misma cosa. Entonces nadie tiene idea cuáles son las diferencias tímbricas de audio. Me puse en un video y te muestro exactamente cuáles son las diferencias. Ni hablar que son guitarras increíbles. Así que espero que este video te ayude a decidir si te querés comprar una Stramberg, por qué modelo querés ir. Una original, una pro, una metal o alguno de los otros modelos que hay dando vuelta que ya sabés, los conseguís de manera oficial en Gearhaven y GH Systems. Así que disfruta del video, acá te dejo el link para que lo veas. Ingresás, nos das un me gusta, te suscribís a nuestro canal de YouTube y compartí en todas tus redes sociales. Gracias por mirar, gracias por estar. Nos vemos muy pronto en más videos.